Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a tener una clase de química, le vamos a titular equilibrio, equilibrio químico, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos a platicar rápidamente qué es el equilibrio químico. Vamos a imaginar que tenemos, que tenemos un sistema que como ingenieros estamos interesados, pues, en obtener un producto, comercializar un producto. Entonces aquí colocamos reactivos y aquí vamos a obtener los productos. Aquí vamos a agitar y por lo tanto, pues, vamos a estar interesados en determinar cómo evoluciona este sistema. Bueno, estarás de acuerdo que si hacemos una gráfica, una gráfica con respecto al tiempo, ¿sí? De la concentración, vamos a colocar aquí mol sobre litro, las unidades de la concentración. Si nosotros estamos interesados en observar cómo cambia la concentración de un reactivo en específico, vamos a encontrar que el reactivo se va a consumir a través del tiempo, ¿verdad? ¿Y qué va a suceder si hacemos un análisis de los productos? Pues vamos a encontrar que los productos van a ir aumentando su concentración. No obstante, sucede algo muy relevante. Va a llegar el tiempo en que tanto los productos como los reactivos ya no tienen una evolución. Es decir, el cambio de la concentración con respecto al tiempo es muy pequeño. Digamos que ya no varía de manera significativa la concentración. Es decir, que el cambio es muy pequeño y puede tender a cero. En ese momento hablamos de equilibrio químico. Si bien hay varios tipos de equilibrio, hay equilibrio térmico cuando la temperatura ya no cambia, hay equilibrio mecánico cuando la presión ya no cambia, pero en este caso nos vamos a enfocar al equilibrio químico donde hablamos de concentraciones. Bueno, ahora vamos a colocarle nombre a esos reactivos. Vamos a pensar que tenemos un reactivo, una sustancia A y B, que podemos decir que se va a llevar a cabo esta reacción química. De acuerdo, entonces vamos a colocar y vamos a llevar a cabo esta reacción química. Vamos a agregar como reactivos A y B y vamos a producir C y B. De acuerdo, la teoría cinética, si vemos aquí podemos tener una constante K1 y K2, esto viene de la cinética. ¿Qué es la cinética? La cinética nos va a decir qué tan rápido se puede formar un producto o qué tan rápido se puede consumir un reactivo. Entonces, si lo vemos desde el enfoque cinético, nosotros podemos considerar que vamos a seleccionar a A como un reactivo limitante. ¿Y por qué seleccionamos A como un reactivo limitante? Puede ser B, cual sea de los dos. Pero es muy importante porque recuerda que la cinética, toda la cuestión de reactores o cinética, siempre se hace con el reactivo limitante. Porque en una reacción química el reactivo limitante es el que, pues de alguna manera, es el responsable de toda la reacción, en el sentido de que él va a limitar, él va a determinar cuánto vamos a producir como máximo. Porque cuando él se termine de consumir, ya no vamos a producir más productos, a pesar de que tengamos suficiente cantidad de B todavía. Por eso es muy importante el reactivo limitante. Y bueno, entonces vamos a decir que el reactivo, o sea, la concentración o R de A, que se llama R de A, que es menos de ese A con respecto al tiempo. Es decir, ¿cómo cambia la concentración de A con respecto al tiempo? Va a ser igual desde el punto de vista cinético. K1, si consideramos una reacción elemental, va a ser concentración de A elevado a la A por concentración de B elevado a la B. Eso es si observamos únicamente la reacción cuando va del lado, del lado derecho. Pero como es una reacción reversible, porque tiene dos flechas, quiere decir que también producimos, producimos valor, el valor de A. Entonces, la velocidad cinética, que vamos a llamar, lo podemos dejar aquí como menos R de A, igual a D de A, es decir, al cambio de la concentración es igual a esto, pues vamos a tener la reacción inversa, menos la constante cinética 2, concentración de C elevado a la C, por la concentración de D elevado a la D. Y como les acabo de mencionar, si nosotros consideramos que este cambio infinitesimal ya es muy pequeño, pues podemos aproximar que esto es igual a, igual a cero. Y que me va a quedar únicamente la constante cinética, elevado a la A, concentración de B elevado a la B, menos K2, concentración de C elevado a la C, concentración de D elevado a la D. Y vamos a entrar entonces a un camino muy bonito, que si igualamos estas expresiones, vas a encontrar que va a ser K1, ¿estás de acuerdo? Va a ser igual por C A elevado a la A, por C D elevado a la D, igual a K2, C de C elevado a la C, C de D elevado a la D. Y fíjate que, si yo divido K1 sobre K2, esto es igual a C, a la C, por C, a la D, entre D, bueno, concentración de A, a la A, y concentración de B a la B. Y esto que acabamos de encontrar aquí, le vamos a llamar K, de equilibrio. Esta es la famosa constante de equilibrio, que siempre nos dicen. Y como podrás notar, pues es el producto de las concentraciones, elevado al coeficiente, estequiométrico. Entonces, bienvenido, y vamos a dar inicio con la constante de equilibrio. Bueno, si ves la constante de equilibrio, que le vamos a llamar K de equilibrio, no es más que la concentración de A, elevado al coeficiente A, bueno, es concentración de los productos, sería concentración de C elevado a la C, concentración de D elevado a la D, entre la concentración de A elevado a la A, concentración de D elevado a la B. Esto lo puedes encontrar en muchos libros, por ejemplo, aquí estoy utilizando como libro base, para explicar, el libro de análisis químico cuantitativo, de Daniel Harris. Esto lo puedes encontrar, es muy común, que sea C a la C, concentración de D elevado a la D, en lugar de utilizar C con subíndice, simplemente corchetes, y listo, esto es la constante de equilibrio. Ahora, algo muy importante que yo quiero que tengas en cuenta, ¿qué significa un corchete? Vamos a pensar, ¿qué significa A, B, C y D? ¿Qué significan? Bueno, significan concentraciones, concentraciones relativas, y cuando hablamos de relativas, es que están con respecto a algo, con respecto a una concentración estándar, esta concentración estándar, vamos a hacer una lista, para el caso de solutos, es 1 molar, ¿sí? Para el caso de gases, es una atmósfera de presión, o un bar, y para el caso de sólidos, es un sólido estándar, ¿ok? Y bueno, ¿qué es lo que hacemos? En realidad, lo que significa este tipo de cosas, es lo siguiente, lo que en realidad significaría A aquí, si lo viéramos desde otro punto de vista, te digo, es relativo, sería la concentración de A dividido, entre 1 molar, digamos, es relativo A, es como, cuando te dicen la densidad relativa del agua, pues es la densidad del agua, con respecto a la densidad del agua, a 4 grados centígrados, ¿sí? Algo así ocurre aquí, entonces, en realidad no tienen unidades, aunque aparentemente, se escriban, con unidades, tenemos que tomar en cuenta, que va a estar referenciado, o relativo a algo, si, si C fuera un gas, en realidad, en realidad esto, sería, P de C, dividido, entre una atmósfera, ¿sí? Y bueno, pues entonces, ya quedando claro esto, ¿qué, qué es lo que podemos concluir? Pues que la constante de equilibrio, no tiene unidades, ¿por qué no tiene unidades? Porque las concentraciones que utilizamos, a pesar que muchos libros lo escriben mol sobre litro, hay algo, y adentro, ya involucrado, que se sabe que es relativo a, es como que si a propósito, dividiéramos entre un mol sobre litro, para cancelar unidades, o si estoy tratando gases, las presiones parciales, que voy a utilizar, ¿y por qué presiones parciales? No olviden que, un gas, cuando tenemos un gas, la concentración de un gas, es la presión parcial sobre, RT, esa es la concentración, de un gas, ¿sí? Entonces, si yo calculo la concentración, o estoy utilizando presiones, es como que a propósito, dividir, entre una atmósfera, y si estoy utilizando, unidades de mol por litro, es como si a propósito, dividiera yo también, entre un mol por litro, como para cancelar, aclarado eso, entonces, todo lo que se utiliza, en esta cuestión de equilibrio, son concentraciones, relativas, ¿de acuerdo? Pues bueno, vamos a continuar, con la clase, y vamos a ver, un aspecto muy importante, porque la termodinámica, es un factor, relevante, vamos a empezar, con la termodinámica, si bien, trabajamos, la cuestión cinética, y comentamos, que, se llevan a cabo, dos reacciones, una, que forma productos, otra, que regresa, es reversible, y la división, de esas dos constantes, cinéticas, en realidad, me da, la constante de equilibrio, pues bueno, la termodinámica, juega un papel importante, y que es la termodinámica, bueno, la termodinámica, juega un papel importante, porque, nos va a ayudar, a obtener la entalpía, el cambio de entalpía, de un proceso, que la entalpía es, o el cambio de entalpía, es calor, ¿sí? absorbido, o, liberado, ¿sí? en un proceso, o en una reacción, como tal, también nos interesa, la entropía, la entropía, o el cambio de entropía, mejor dicho, lo que nos está hablando, es un grado, grado de desorden, más que desorden, es como, qué tan distribuidos, están las moléculas, ¿sí? o átomos, entonces, es distribución, distribución, de átomos, moléculas, de la sustancia, vamos a pensar, si yo tengo, un vapor, o estoy hirviendo agua, el líquido, pues, sí tiene cierto movimiento, pero, el vapor, que se produce, dan, tiene mucho más movimiento, más interacción, de esas moléculas, de agua, y por lo tanto, tienen mayor entropía, y más desorden, se dice, pero en realidad, a nivel microscópico, hay más choques, entre los átomos, o moléculas, ¿de acuerdo? Y bueno, pues entonces, la termodinámica, nos va a decir, que si el delta H, es mayor que cero, ¿qué significa? Pues que, estamos en un proceso, endotérmico, ¿qué quiere decir, un proceso endotérmico, pues que para llevarlo a cabo, o para establecerlo, como tal, yo necesito, colocar energía, colocar calor, ¿de acuerdo? por otra parte, si ese cambio, de entalpía, es menor que cero, entonces, ¿qué significa? Que estoy en un proceso, exotérmico, ¿qué quiere decir? Que voy a liberar calor, un ejemplo, de un proceso endotérmico, calentar agua, necesitamos meter energía, para que, podamos, hervir el agua, y pasar, en este caso, una operación unitaria, pasar, de agua líquida, a agua en fase vapor, un proceso exotérmico, lo que hacemos, comúnmente, en un automóvil, una combustión, ustedes saben, que el escape, emite los gases, de la combustión, y salen calientes, se calienta el tubo de escape, por lo tanto, es un proceso, exotérmico, libera calor, otra cuestión, que libera calor, ustedes lo han visto, en laboratorio, vamos a ver un ejemplo, es el ácido clorhídrico, ya sea, que el ácido clorhídrico, esté como gas o líquido, han preparado, en laboratorio, una solución, el ácido clorhídrico, están de acuerdo, que se disocia, completamente, y este cambio, de entalpía, nos lo reportan, dice, que es de, menos 74.85, kiloyoul por mol, que significa, significa, que disolver, bueno, diluir ácido, en gas, en agua, para formarlo acuoso, o, lo tengo líquido, y lo paso a agua, lo voy a disociar, ustedes han visto, que eso ocurre, en el laboratorio, y se calienta, la solución, entonces, eso ocurre, porque, el cambio, de entalpía, es, menor que cero, es decir, es un proceso, exotérmico, de acuerdo, y bueno, pues entonces, con ese tipo, de cosas, vamos a continuar, ahora, que sucede, con la entropía, ah, bueno, pues ya les comenté, un cambio, de entropía, puede ser, mayor que cero, o un cambio, de entropía, puede ser, menor que cero, ya les comenté, que esto, tiene que ver, con el grado, de desorden, vamos a ver, un caso, por ejemplo, si yo quiero disolver, una sal, como cloruro de sodio, cloruro de potasio, perdón, esto se va a disolver, en iones, y tenemos, este, este proceso, y bueno, el cambio, de entalpía, lo podemos encontrar, en tablas, más adelante, voy a mencionar, cómo se calcula, y tenemos, este, estos valores, dice que, ese cambio, de entropía, es positivo, ustedes saben, que cuando disolvemos, una sal en agua, es muy rápido, principalmente, el cloruro de sodio, entonces, un cambio, de entalpía, positivo, pues nos va a decir, que, es un proceso, que se puede llevar a cabo, de manera, de manera rápida, de acuerdo, y bueno, pero, pero, ¿a qué va esto? ¿a qué va la termodinámica? ¿por qué? ¿por qué la importancia de ello? Bueno, pues, estos valores de entalpía, que están aquí, de entropía, y de entalpía, se pueden calcular, de alguna manera, con tablas, más adelante, lo vamos a ver, bueno, el papel de la termodinámica, radica en lo siguiente, en que la energía, el cambio de energía libre de Gibbs, que se puede decir, que es la energía, disponible para una, disponible para un proceso, eso es muy importante, es muy diferente, a la cantidad de energía, que libera, cuando ya se llevó, a cabo el proceso, o la energía necesaria, que deberíamos meter, para, llevar a cabo el proceso, es muy diferente, eso es la entalpía, pero hay una energía, que es la disponible, para el proceso, esa se llama energía libre, energía libre de Gibbs, y está relacionada, con el cambio de entalpía, precisamente, menos, la temperatura, por el cambio de entropía, esto es muy importante, de acuerdo, y bueno, vamos a hacer un análisis, si delta G, si delta G, es menor que cero, lo que nos dice, la termodinámica, que esta reacción, o este proceso, o el proceso, mejor dicho, el proceso, es, favorecido, termodinámicamente, de acuerdo, o en otras palabras, es espontáneo, y si delta G, es mayor que cero, nos dice, que la re, el proceso, no es favorecido, y por lo tanto, es no espontáneo, ¿qué quiere decir, que si yo propongo, una reacción química, calculo su delta H, su delta S, calculo la energía libre, de Gibbs, y me da un valor negativo, quiere decir, que ese proceso, desde el punto de vista, termodinámico, es posible, ahora, ¿qué tan rápido ocurre, o qué tan rápido, voy a poder, llevar a cabo, esa transformación, eso ya es tarea, de la cinética, y eso es, tema de otro, de otro video, ok, pues bueno, vamos a hacer un análisis, rápidamente, ¿cuándo podemos encontrar, delta H, menor que cero, delta H, mayor que cero, bueno, si yo tengo un proceso, si delta H, es menor que cero, y delta S, es mayor que cero, cuando hagamos estas cuentas, generalmente vamos a encontrar, que delta G, entonces, vamos a poner entonces, delta G, va a dar menor que cero, ¿verdad? y, entonces, el proceso será, espontáneo, ¿de acuerdo? eso implica, ahora, si delta H, si, es negativo, y delta S, es negativo, pues, sustituimos acá, menos por menos, va a dar más, entonces, existe la posibilidad, que delta G, sea menor que cero, pero eso va a ser, en la medida, que tan grande es, delta S, y entonces, el proceso puede ser, espontáneo, ¿de acuerdo? y bueno, ahora, ya que tenemos, este conocimiento, ahora viene, ¿cómo calculamos delta G? ¿cómo calculamos delta H? bueno, no es tarea, de este ejemplo, pero el cambio, de entalpía, se puede calcular, como un, una suma, de las entalpías, estándar, que hay en tablas, ¿sí? multiplicado, por el coeficiente, estequiométrico, ¿sí? de los productos, y esta es una sumatoria, de igual a 1, hasta N, menos, la sumatoria, de las, entalpías, estándar, multiplicado, por el coeficiente, estequiométrico, de los reactivos, ¿sí? lo mismo ocurre, para delta S, ¿sí? y lo mismo ocurre, para delta G, si tenemos, tablas termodinámicas, ¿sí? pues vamos a poder, calcular esos cambios, de energía, pero, ¿qué significa, esto, balito? significa, es, una referencia, y esa referencia, generalmente, es, 25 grados centígrados, y una atmósfera, de presión, entonces, la entalpía, estándar, es la entalpía, que tienen, tanto productos, como reactivos, a 25 grados centígrados, y una atmósfera, de presión, la delta S, también, hay cambios, hay entalpías, este, entropías, y energías libres, estándar, entonces, lo podemos calcular, con datos, y bueno, pues ya, ya llegando a eso, ahora, viene algo muy importante, de manera general, ¿sí? de manera general, sabemos, que delta G, no necesariamente, es delta G, a la temperatura estándar, a 25 grados, puede ser una delta G, a otra temperatura, es decir, un proceso, a 20 grados, a 30 grados, a 50 grados, y entonces, la manera, de relacionar, delta G, es, del cambio, de energía libre, de Gibbs, estándar, más, RT, logaritmo, de Q, y vamos a ver, o lo que comentamos, algo muy importante, que faltó agregar aquí, si delta G, es exactamente cero, en ese momento, hablamos de, equilibrio, podemos decir, que el sistema, ha alcanzado, el equilibrio, entonces, bajo esa situación, si delta G, es cero, que nos quedaría entonces, pues delta G, cero, más, RT, logaritmo de Q, igual a cero, estás de acuerdo, esto es lo que, nos quedaría, y bueno, vamos a continuar entonces, que pasa, si despejamos, RT, logaritmo de Q, menos, delta G, cero, de acuerdo, pues resulta, que en el equilibrio, Q, Q, es igual a, constante, de equilibrio, y dijimos, que esto es, concentraciones, de C, de C, elevado a la C, concentraciones de D, evaluado a la D, concentración de A, elevado a la A, concentración de B, elevado a la B, de acuerdo, de acuerdo, podemos simplificar esto, y decir, RT, logaritmo de la constante, de equilibrio, es menos, delta G, estándar, y, si despejamos, la constante, de equilibrio, tendría que ser, el exponencial, de menos, delta G, cero, entre, RT, y esta, ecuación, es muy importante, porque a partir de ella, podemos calcular, la constante, de equilibrio, de una determinada reacción, donde, delta G, que unidades tiene, J, sobre mol, grado Kelvin, R, es la constante, universal, de los gases, J, mol, Kelvin, si, esta, la energía libre de Gibbs, es únicamente, J sobre mol, ok, o kilo J sobre mol, y la temperatura, forzosamente, en grados, en grados Kelvin, ok, pues bueno, entonces, ya sabemos, que es la constante, de equilibrio, entonces, vamos a, a ver, esta parte, ok, solo en el equilibrio, acuérdate, o hay que recordar, que solo en el equilibrio, delta G, vale cero, y entonces, podemos calcular, la constante, de equilibrio, que va a ocurrir, o que puede pasar, cuando, eso no es, o no está, en el equilibrio, pues bueno, eso lo vamos, lo vamos a ver, más adelante, bueno, pues para que quede, más claro, vamos a hacer, un ejercicio, vamos a, colocar el ejemplo, uno, bueno, en el ejemplo, uno, vamos a, determinar, dice, considere la reacción, considere la reacción, y tenemos, ácido clorhídrico, en fase gas, más, bueno, esto, es una reacción, en equilibrio, dicen, H, más, acuoso, más, cloro, acuoso, y nos dan los datos, nos dicen que, delta H estándar, delta S estándar, tienen las siguientes unidades, menos 74.85, kilo joule sobre mol, y, menos 130.4 joule sobre mol, de acuerdo, nos dicen determinar, delta G cero, ¿sí? y, el valor, de, K de equilibrio, bueno, pues entonces, rápidamente, como ya nos dan delta, estándar, acuérdate que estándar, se refiere a, 25 grados centígrados, y una atmósfera de presión, pues bueno, entonces vamos a resolver el ejercicio, dices, bueno, delta G cero, sabemos que es delta H cero, menos T, delta S cero, en el estado estándar, y bueno, pues entonces, podemos calcular, delta G cero, como, delta H, menos 74.85, kilo joule, sobre mol, vamos a multiplicar, un kilo joule, tiene mil joules, ¿sí? menos la temperatura, temperatura, aquí sería, 298.15 grados Kelvin, ¿por qué esa? porque es 25, más 273.15, y aquí, me queda, menos 130.4 joule, sobre mol, a esta entropía, tiene unidades, sobre temperatura, temperatura, entonces aquí es, grado Kelvin, aquí se cancela Kelvin con Kelvin, y ya podemos, encontrar el valor, nos dice que esto, si haces las operaciones, mucho cuidado, menos por menos, aquí es más, entonces esto nos quedaría, menos 35,000, 971.24 joule, sobre mol, y bueno, como puedes notar, delta G, es menor que cero, ¿verdad? entonces, el proceso, es espontáneo, eso pudiéramos concluir, y ahora vamos a calcular, la constante de equilibrio, no olvides que la constante de equilibrio, pues es, E, menos delta G, entre D, RT, y entonces aquí, ya tenemos el delta G cero, sería E, a la menos, menos 35, 971.14 joule, sobre mol, entre D, 8.314 joule, por mol, Kelvin, por 298.15 grados, Kelvin, si hacemos, las unidades, la cancelación de unidades, va a quedar exactamente, a dimensional, y esto nos quedaría, un valor, de 2 por 10, a la 6, como ves, la constante de equilibrio, es mucho, mayor que 1, y por ello, puedes decir, que se va a favorecer, los productos, verdad, o es espontánea, espontánea, quiere decir, que me voy a ir a la, voy a favorecer, la producción, de protones, más cloruros, es decir, se puede llevar a cabo, fácilmente, de acuerdo, y bueno, pues eso es, un ejemplo, ¿no? Ahora, vamos a, vamos a hacer algo, muy importante, vamos a, a ver otro, otro ejemplo, este, de para que quede, pues más claro, vamos a resolver, el siguiente ejercicio, dice, cuando se seca, dice, cuando se seca, ajá, en una estufa, el cloruro de bario, que está hidratado, se pierde agua, y este es el ejemplo 2, entonces, nos da la reacción, que se pierde agua, de esta manera, y nos dice, que se queda esto así, y bueno, nos dan, nuevamente, delta H0, delta S0, y nos dicen, que es, 63, punto 11, kiloyul, sobre mol, y 1, punto 48, yul, sobre mol, acuérdate, que todo esto, está a 25 grados centígrados, y 1 atmósfera, nos preguntan, el valor de delta G, y, K de equilibrio, ¿cuánto, cuánto vale? bueno, pues, para que, este, le vayas ensayando, se hace, idénticamente, ¿verdad? entonces, tenemos que, delta G estándar, va a ser, delta H0 estándar, menos T, delta S estándar, si sustituyes, esos valores, nos va a quedar, 63, 110, yul, sobre mol, menos, 2, 98, punto 15, grados Kelvin, por, 1, punto 48, yul, sobre mol, Kelvin, esto nos va a quedar, 62,668, punto 73, yul, sobre mol, ¿qué pasa en este caso? en este caso, delta G, es mayor que 0, por lo tanto, el proceso, es, no espontáneo, y es lógico, ¿verdad? es no espontáneo, porque para, eliminar del agua, una sustancia, un alimento, en este caso, una sustancia química, pues que hay que aplicar calor, no hay que meterlo, a una estufa, a 100 grados centígrados, durante una, dos horas, y es lógico, ¿no? entonces, el proceso, no es espontáneo, no por el hecho, de que yo coloque, cloruro de bario, en la estufa, en la estufa, inmediatamente, se pierde el agua, no, necesitamos calor, entonces, el proceso, es no espontáneo, y lo sabemos, desde aquí, porque el delta H, es positivo, ¿qué quiere decir? que es endotérmico, necesita calor, para llevarse a cabo, entonces, vamos a, calcular, la constante de equilibrio, sabes, que es el exponencial, menos delta G0, entre RT, ya lo puedes hacer, como en el caso anterior, y vas a encontrar, que es 1.04, por 10 a la menos 11, ¿qué quiere decir? que cada equilibrio, es mucho menor que 1, o sea, es muy pequeña, y por lo tanto, la reacción, no, se, 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 favorece, ¿de acuerdo? y bueno, pues entonces, eso es algo muy, muy importante, ¿va? bueno, ahora vamos a, hacer un ejemplo más, vamos a hacer el ejemplo, dice, para la reacción, para la reacción, este es, el ion bicarbonato, ¿sí? como, se descompone, genera protones, más, CO3, 2 menos, acuoso, acuoso, esto es acuoso, y nos dice, que delta G0, es el estándar, 359, kiloyul, sobre mol, ya sabes, 298, 15 Kelvin, o 25 grados centígrados, y nos dicen, que calculemos, K de equilibrio, bueno, eso ya lo puedes calcular, tú rápidamente, K de equilibrio, sería igual, el exponencial, menos delta G, sobre RT, si sustituye, los valores, considerando lo anterior, nos va a quedar, 4.603, por 10, a la menos, 11, que quiere decir, que K de equilibrio, es mucho menor a 1, y por lo tanto, esta reacción, no, se favorece, o desde que sabes, que la delta G, es positiva, sabes que este proceso, es no espontáneo, bueno, vamos a continuar, vamos a continuar, este de, para deducir, una ecuación únicamente, una ecuación adicional, y después, vamos a platicar, sobre la cuestión, importante del equilibrio, bueno, vamos a partir, o vamos a deducir, una ecuación, tú sabes, que la constante, de equilibrio, es el exponencial, delta G, cero, entre RT, si aplicamos, logaritmo natural, aquí, me quedaría, logaritmo natural, de la constante, de equilibrio, me quedaría, delta G, cero, entre RT, si, y bueno, que pasa, si yo sustituyo, lo que ya conocemos, que delta G, cero, es menos, aquí ponemos, uno, entre RT, y tú sabes, que esto es, delta H, cero, menos T, delta S, cero, si puedes, lo vamos simplificando, me quedaría, logaritmo, de la constante, de equilibrio, menos uno, entre RT, delta H, cero, más, T, RT, delta S, cero, B, se cancela esto, y me va a quedar, entonces, que el logaritmo, de la constante, de equilibrio, es igual, a la entalpía, entre D, RT, negativo, delta S, cero, entre DR, esto es muy importante, porque, porque nos está diciendo, que a partir, si yo ya conozco, una constante de equilibrio, o yo ya conozco, las entalpías estándar, yo puedo calcular, la constante de equilibrio, a diferentes, temperaturas, por ello, es muy, muy importante, y para que veas, cómo se aplica, estos datos, también yo lo puedo hacer, si conozco, dos constantes de equilibrio, a dos temperaturas diferentes, obviamente, puedo determinar, cuánto vale, delta H, cero, y cuánto vale, delta S, delta S, cero, ok, y es lo que vamos a resolver, para terminar esta clase, entonces vamos a colocar, dice la constante de equilibrio, si, bueno, vamos a poner ejemplo, este es otro, este quedó el ejemplo, aquí quedamos el ejemplo, 2, este es el ejemplo, 3, aquí, me faltó colocar, ejemplo 3, y vamos a cerrar, con el ejemplo, número, 4, y el ejemplo, número 4, nos dice, la constante, o las constantes, mejor dicho, constantes, de equilibrio, para el amoníaco, con el agua, son, y vamos a ver, dice que el amoníaco, NH3, acuoso, más agua, que forma NH, amonía, acuoso, más OH, acuoso, nos dice, que cada equilibrio, a 5 grados centígrados, es, 1.479, por 10, a la menos 5, y la constante, de equilibrio, a 10 grados centígrados, nos dice, que es 1.570, por 10, a la menos 5, nos dicen, determinar, delta H, y delta S, bueno, pues primero que nada, hay que hacer, un análisis, si la constante, de equilibrio, está subiendo, o es mayor, o sea, de 1.47, a 1.570, hay que observar, la matemática, de esto, quiero que me ayudes, a analizar, la matemática, de esto, ¿estás de acuerdo, que cada equilibrio, va a aumentar, cuando delta H, sea mayor que cero, verdad, es decir, una reacción, que es endotérmica, porque delta H, es mayor que cero, porque necesita calor, pues evidentemente, si le aplicamos, temperatura, vamos a mejorarla, y por lo tanto, vamos a, producir, más cantidad, de la sustancia, de interés, en este caso, más producto, y es lógico, que si se produce, más producto, por la forma, en la que se expresa, la constante de equilibrio, que es esta, al producir, más de esto, pues evidentemente, cada equilibrio, va a aumentar, entonces, el análisis matemático, cada equilibrio, va a aumentar, si es un proceso, endotérmico, cada equilibrio, va a disminuir, si delta H, es menor, que cero, de acuerdo, es por ello, que en reactores, o en otras sustancias, en otras materias, generalmente termodinámica, otras te dicen, si la reacción, química, es endotérmica, te conviene, aumentar la temperatura, para favorecer, los productos, pero también, te dicen, cuidado, si tu reacción, es exotérmica, no te conviene, aumentar la temperatura, ¿por qué? porque la constante, de equilibrio, va a ser menor, es decir, no va a favorecer, los productos, ¿de acuerdo? Entonces, por ello, es importantísimo, conocer esto, bueno, como aquí, ya sabes, que la constante, de equilibrio, está aumentando, pues sin ningún problema, puedes decir, que este proceso, es, endotérmico, que necesita calor, para llevarse a cabo, y bueno, lo vamos a averiguar, ¿cómo lo vamos a resolver? de la siguiente manera, tenemos que, logaritmo, de la constante, de equilibrio, ¿sí? es igual a, menos delta H estándar, sobre RT, más delta S0, sobre DR, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a, colocar dos escenarios, vamos a decir, ah, pues logaritmo, de cada equilibrio, RT1, va a ser igual a, menos delta H0, RT1, ¿sí? La entalpía estándar, y entropía estándar, no cambian, son valores constantes, delta S0, entre DR, ¿qué pasa si yo lo escribo, para otra constante, de equilibrio 2? Ah, pues va a ser, menos delta H0, RT2, delta S0, entre DR, ¿de acuerdo? ¿qué pasa si yo resto, o bueno, resto las ecuaciones, hago esto, logaritmo, de cada equilibrio 1, menos logaritmo, de cada equilibrio 2, si lo ves, pues me va a quedar, menos delta H, RT1, menos por menos, va a quedar más, delta H, entre RT2, y delta S0, entre delta S0, R, se va a cancelar, si aplicamos, leyes de los logaritmos, esto es una división, K de equilibrio 1, K de equilibrio 2, y esto, si lo factorizo, me va a quedar, delta H, sobre DR, 1 entre T2, menos 1 entre T, T1, y por lo tanto, yo puedo conocer, delta H, aquí le voy a poner, 0, 0, delta H0, puede ser, mejor dicho, va a ser, logaritmo, de K de equilibrio 1, K de equilibrio 2, entre D, bueno, esto lo voy a multiplicar, por R, entre D1, sobre T2, menos 1, sobre T1, ¿de acuerdo? y si ves, es negativo, entonces, aquí va a ser menos, ¿de acuerdo? y bueno, pues entonces, vamos a sustituir los valores, me va a quedar, delta H0, menos logaritmo, aquí me va a quedar, 1.479, por 10 a la menos 5, no tiene unidades, acuérdate, 1.570, por 10 a la menos 5, R es, 8.314, Joule, mol, Kelvin, 1, T2, pues va a ser, 273.15, más 10, es la temperatura 2, la temperatura 1, es 273.15, más 5, ¿de acuerdo? T1 aquí, o sea, K de equilibrio 1, es a T1, igual a 5 grados, K de equilibrio 2, es a T2, igual a 10 grados centígrados, no olvides que esto debe estar en Kelvin, ¿sí? por eso lo estamos convirtiendo, y si haces ese análisis, numérico, nos va a quedar, 7,819, .49, Joule, sobre mol, y mira, lo que habíamos dicho, delta H va a ser positivo, ¿por qué? porque es una reacción, endotérmica, y es endotérmica, porque la constante de equilibrio, cuando aumentamos, 5 grados centígrados, de 5 a 10, pues dio un valor más alto, ¿de acuerdo? ¿y cómo sería la entropía? pues muy probablemente, tendría que ser negativa, pero vamos a ver por qué, ahora vamos a utilizar, cualquiera de las relaciones, yo voy a quedarme, con logaritmo de equilibrio 1, menos delta H0, entre DRT1, más delta H0, más delta H0, entre DR, de aquí voy a calcular delta S0, delta S0, va a ser, logaritmo de K de equilibrio 1, más delta H0, RT1, si te das cuenta, y todo esto multiplicado por, R, si haces toda esta sustitución, puedes demostrar, que esto es, menos 64, punto 35 Joule, sobre mol, grado Kelvin, constante de equilibrio 1, aquí lo puedes ver como, logaritmo de, 1 punto, 479, por 10 a la menos 5, el valor que calculamos aquí, quedó, 7,819, punto 49 Joule, por mol, 8,314 Joule, sobre mol Kelvin, la temperatura aquí, fue, 273, más 5, 288, 15, y todo esto, lo vamos a multiplicar por R, y bueno, ese resultado, te tendría que dar, esto, y como puedes notar, pues de esa manera, hemos resuelto el ejercicio, hemos calculado, delta H estándar, y delta S estándar, y bueno, pues con eso terminamos, la clase de hoy, la parte 1, de esta clase, y espero lo hayas disfrutado, espero que te haya gustado la clase, por favor, déjame comentarios, y agradezco por, revisar este canal, agradezco tu suscripción, y nos vemos, en una siguiente clase, gracias, gracias, y tenemos, y 2,